Los revolvers y las pistolas son tal vez los dos tipos de armas más populares y conocidos en el mundo. Y aunque ambas armas tuvieron sus orígenes en el siglo XIX, notablemente con los años, las pistolas fueron ganando casi todo el terreno en los últimos siglos, desplazando a los revolvers del sector militar de forma casi absoluta. Pero a pesar de esto, aún existe una rivalidad entre estas dos armas. Claro, en el sector de la defensa personal, pues existen personas que prefieren usar para su protección un revólver antes que una pistola, y a su vez existen personas que consideran al revólver como algo casi obsoleto para este fin. Y independientemente de las preferencias personales de cada quien, cabe la duda sobre cuál arma es más efectiva para este fin. Pues aunque esta pregunta pueda parecer tener una respuesta muy obvia, la realidad es que no, ya que dentro de ella existen varios matices que no permiten una respuesta clara y concisa. Pero que aún así, trataré de responder en este video. Sin nada más que agregar, comencemos. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Pero primero hay que definir qué es una pistola es... y qué es un revólver, para así poder comprender sus principales diferencias. Comenzando de forma cronológica, los revolvers fueron las armas que durante inicios del siglo XX, empezarían a ser diseñados en varias partes de Europa. Estos primeros diseños eran bastante primitivos, y que a decir verdad, no lograron provocar un impacto considerable en el mundo, pero que aún así, ayudarían a sentar algunas de las bases para el primer revólver exitoso, el Colt Patterson. Un arma capaz de llevar cinco tiros en un tambor, sin necesidad de recargar entre disparo y disparo. Este nuevo concepto consistía en un arma de fuego de repetición, que llevaba la munición dispuesta en un tambor o cilindro, y que para accionarla, solo era necesario jalar el martillo del arma hacia atrás. De igual manera, el tambor del revólver gira de forma consecutiva a la que se realiza cada disparo del arma. Después de este primer concepto de revólver, la cosa con los años se mantuvo casi igual. Claro, con respecto a la funcionalidad del arma, porque en aquella época, los revolvers eran de simple acción, y claro que hoy en día, la mayoría de los revolvers son de doble acción. Esto quiere decir que para accionar el arma, no es necesario hacer el martillo hacia atrás cada que se quiera disparar, sino que solo es necesario jalar el gatillo del arma para que ésta se accione. Bien, ahora que definimos a grandes rasgos qué es un revólver, definimos a su oponente, y es que éstas tendrían sus inicios a finales del siglo XIX, que, en caso similar al revólver, existieron múltiples modelos antes de que este tipo de arma tuviera un rumbo bien definido, siendo el primer modelo de pistolas exitoso la pistola C93, diseñada en el año de 1893. Pero, ¿cuáles son las características de este tipo de armas? Bueno, pues su principal cualidad es que puede cargarse después de cada disparo que se realiza. Esto es posible por medio del aprovechamiento de gases. Además, a diferencia de los revolvers, la munición en las pistolas está dispuesta en un cargador de hilera, lo que permite una mayor capacidad de carga en el arma. Cabe destacar que en sus inicios, al igual que el revólver, las pistolas eran de simple acción, pero con los años esto ha cambiado y la mayoría de las pistolas modernas cuentan con doble acción. Pero bueno, basta de contexto y vamos con lo que realmente es el tema central de este video. Para esto he tomado en cuenta cinco factores necesarios para un arma de defensa personal, que son la sencillez del arma, fiabilidad, capacidad de carga y tiempo de recarga. Y por último, la precisión. En cada factor dictaminaré qué tipo de arma es más óptima de acuerdo a sus características. Y sin más, comencemos. Número 1. Su sencillez. Este es un punto bastante vital para un arma de defensa, ya que en situaciones rápidas como lo es un enfrentamiento, se requiere de un arma simple y fácil de usar. Por lo que créeme que en una situación de alto riesgo, es mejor lo más sencillo que lo complejo. Punto en el que el revólver es notablemente el vencedor de este factor. Pues verás, en un revólver todo es más sencillo. Para cargarlo, simplemente debes extraer el cilindro, colocar los cartuchos nuevos, regresar el cilindro y listo, estás preparado para disparar. Ahora bien, esto no quiere decir que las pistolas sean lo más complicado de usar en este mundo, ya que con un poco de práctica, es bastante fácil comprender su forma de manipulación. Pero esto no siempre es para todos, pues existen personas que a pesar de poder comprender cómo funciona una pistola, en una situación real de enfrentamiento, suelen olvidar cómo se opera una pistola. Y esto es algo que en los revólvers suele presentarse mucho menos. 2. Fiabilidad Otro factor indispensable para un arma de defensa, es que tan confiable es esta. Pues de nada sirve llevar un arma si a la hora de una emergencia esta falla. Por lo que, retomando el punto anterior, los sencillos siempre suelen tener menos fallas. Y, en varias ocasiones, podría ser lo más óptimo, llevar una pistola menos compleja. Razón por la que un revólver tiende a ser más confiable que una pistola. Ojo, esto no quiere decir que los revólvers no fallen, porque, claramente, cualquiera de estas dos armas pueden presentar una imperfección sin el mantenimiento, limpieza y cuidado adecuados. Pero hay algo cierto, y esa es que los revólvers suelen ser más resistentes a las negligencias y al descuido. Además, en caso de que el arma no detonase una bala, en la pistola lo que debes hacer es extraer el cartucho defectuoso y jalar la corredera hacia atrás nuevamente. Algo que, aun con un poco de práctica, puede tomar varios segundos. Los cuales, te repito, no te sobran en una situación de enfrentamiento, y podrían delimitar entre si sobrevives o no. Situación que en el revólver también puede llegar a pasar, pero que en esta arma solo basta con oprimir el gatillo nuevamente, y listo, siga disparando. Otra cualidad de fiabilidad con la que el revólver cuenta, es que en situaciones de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, este puede ser pegado al cuerpo del adversario sin que este revólver se atasque. Mientras que, en una pistola, esto es muy variado, pero puede ocurrir que al pegar el cañón del arma al cuerpo de tu adversario, la pistola no logre regresar la corredera y eyectar el casquillo. Repito, esto en las pistolas no siempre sucede y es una cuestión de suerte, pero para estos casos de vida o muerte, uno prefiere mejor no confiar en la suerte, por lo que en este punto, ganan notablemente el revólver. 3. Capacidad de carga y recarga Aunque muchos expertos en la materia aseguran que en las situaciones promedio de defensa personal con armas, no se requieren más de 6 tiros, pero la realidad es que yo no confiaría tanto en ello, ya que por ejemplo, existe la regla de armas de fuego D3, implementada en varias escuelas de tiro de los Estados Unidos, la cual establece que la mayoría de los enfrentamientos de defensa se dan dentro de un rango menor a las 3 yardas, produciéndose en estos 3 disparos en un lapso de tiempo de 3 segundos. Pero, ¿qué pasaría si por alguna u otra razón requiriéramos efectuar más de 3 disparos? Siendo que la capacidad de recarga de un revólver va de los 5 a 8 cartuchos, realmente una capacidad algo limitada, que probablemente en la mayoría de los casos puedan llegar a ser suficientes. Pero va de nuevo la pregunta, ¿y si requirieras más tiros? Es por esa razón, que evidentemente en este punto, el claro vencedor son las pistolas. Pues aún hablando de pistolas compactas modernas de calibre 3.80 o 9 milímetros, puedes llevar en ellas en promedio de 6 a 8 tiros. Y esto es solo hablando de pistolas compactas, porque si hablamos de pistolas más grandes como la Glove 19 o la Beretta PX Storm, por ejemplo, la capacidad de carga duplica prácticamente a la de un revólver. Ahora vamos con otra debilidad del revólver, y esa es su tiempo de recarga, el cual es más tardado, pues todo el proceso de extraer e introducir nuevamente los cartuchos toma varios segundos realizarse aún con práctica. Recordando que en un enfrentamiento no nos sobran los segundos, y aunque sí, existen cosas como el Speed Loader, que es prácticamente un cargador para revólver. Aún así, estas formas de carga no son lo suficiente para poder acortar el tiempo de carga de forma considerable. Esto, obviamente, poniéndolo en comparación al tiempo de carga de una pistola, donde solo sacas y metes un cargador nuevo y listo, siga disparando, siendo también, en estos dos factores, la pistola el claro vencedor. Número 4. Portabilidad. Particularmente, este punto es otro donde las fortalezas del revólver se vuelven en su contra, pues estructuras como su cilindro no suelen ser tan compactas en la mayoría de los revólvers. Y aunque sí, existen revólvers compactos de punta chata, pero aún así, estos carecen de la cualidad frente a pistolas compactas. Esto sumado a la mayor comodidad que ofrecen las pistolas por su línea en forma de escuadra, la cual las hace más adaptable a las necesidades del día a día, aún incluso si hablamos de armas un poco más grandes, como una Glock 17, por ejemplo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es su peso, y de nuevo, las pistolas arrasan con el revólver en esta cuestión, ya que la mayoría de las pistolas contemporáneas cuentan con marcos de polímero, lo que no solo las hace más ligeras y ergonómicas, sino que también las hace más resistentes a agentes externos como el óxido y la humedad. Por otra parte, los revólvers no tienen esta cualidad, pues mayoritariamente tienen marcos de acero, lo que los hace más pesados y por ende menos ergonómicos. Número 5. Precisión. Este es un punto bastante controversial, pues ambos tipos de armas son muy precisas. Aunque pasa algo curioso, y es que por ejemplo, en las pistolas compactas y los revólvers pequeños, las pistolas suelen presentar una mejor precisión y agrupación, pues su cañón es un poco más largo, lo que produce en la bala disparada una mayor estabilidad y rotación, que por ende dará una mejor precisión al arma. Pero, ¿qué pasa con los revólvers medianos y largos? Bueno, pues aquí la situación cambia totalmente hacia el sentido contrario, ya que como te mencioné anteriormente, entre más largo sea el cañón del arma, más preciso será el tiro, cualidad con la que la mayoría de los revólvers medianos y grandes cumplen bastante bien. A esto hay que agregar dos puntos que también son muy importantes, y una de ellas es el peso del arma, el cual sí puede ser una desventaja, pero en cuanto a la precisión, esto juega más como una ventaja. Verás, el peso del revólver puede ayudar considerablemente a ser un tipo de contrapeso que ayudará a un mejor control del retroceso del arma. Y la segunda cuestión es que en un revólver, al realizar un disparo, existen menos elementos moviéndose en tu arma, lo que también se traduce en un mejor control y manejo. Pero, como te dije en un principio, este es un punto que puede llegar a ser muy relativo y controversial, por lo que en este factor, ambas armas quedan empatadas, dándonos un resultado final de empate entre las pistolas y los revólvers. Ahora, todo esto es mi evaluación personal, y no trato de desmeritar a ninguna de las dos, pero personalmente considero mejor para la defensa personal a una pistola, pues cuentan en su mayoría con más versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de uno. Pero tampoco considero que el revólver sea un arma obsoleta para este fin, y que al contrario, existen situaciones donde el revólver pueda superar notablemente a una pistola. Como te dije en un inicio, esta pregunta tiene muchos matices en su interior, y al final, las preferencias personales y gustos influyen mucho en la respuesta de esta pregunta. Pero aún así, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Parmers, esto ha sido todo por mi parte, si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse activando la campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Mi nombre es Filip, y ya lo sabes, esto fue MIS Army.